Son los encargados de mejorar la imagen urbana y limpiar los espacios públicos. Transforman las calles, avenidas, jardines y plazas para ofrecer a la población una ciudad digna. La verdad es que la camisola sí se siente un poquito ligerita, no se siente tan emocionada. A veces la calidad de la ropa de las pasadas se te encalorizaba y esta como que es térmica, entonces sí, está cómoda. Ahora sí que un extenso agradecimiento por notarnos de la ropa, porque de verdad que a veces sí es necesario, porque en ocasiones teníamos que usar nuestra ropa. Una nueva, un nuevo uniforme, está muy bien, contenta. Le agradezco el detalle de darnos los uniformes, nos hacen ver un poquito más mejor, nos impulsan a seguir trabajando y a hacer el aseo de toda la ciudad. No teníamos ropa para trabajar y ahorita con el uniforme ya nos vamos a ver todos bien uniformados y le agradecemos al presidente por habernos dado los uniformes. Empleados del ayuntamiento de Toluca son quienes recibieron uniformes grises, naranjas y verdes, así como herramientas que facilitarán su trabajo. Es lamentable que durante los últimos años no se les haya dotado de los uniformes que merecían. Es lamentable que se haya ido el 2016, el 2017, el 2018 y que como me lo comentaban ayer hubiesen recibido uniformes. Yo me pregunto, pues, ¿dónde estaba el dinero, caray? Si el gobierno municipal tiene un presupuesto... Me da gusto poder entregar hoy estos uniformes. Me interesa que cuando nos veamos, porque he tenido la oportunidad de saludar a muchas y a muchos de ustedes en la calle, puedan decirme a mí cómo ven los uniformes. Porque yo estoy encargando que trabajemos con la mayor calidad posible. No se les dotaron uniformes oportunamente a muchos de ustedes. Pues hoy lo estamos haciendo. Por eso me interesa que ustedes nos ayuden a reportar el nivel de calidad de los uniformes. Y si hubiese algún defecto, quiero saberlo para que en la próxima entrega mejoremos los uniformes todavía más. Fue en Plaza de los Mártires donde se entregaron cerca de 7.409 piezas y accesorios a más de mil trabajadores. Ahí, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez agradeció a los servidores públicos por el esfuerzo que realizan a diario y aseguró que continuará con los cambios en la capital. Estamos entregando patrullas, vamos a cambiar todo el alumbrado de Toluca, vamos a pavimentar más que lo que se haya pavimentado en el pasado. Le entregamos policías, uniformes a los policías, estamos aumentando el número de elementos, entregamos patrullas. Reportó para Antena 125, Jessica Rodríguez. Gracias. Gracias.